Hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Zuli de Zulivans y en este video les voy a mostrar unas compritas en línea que hice en Forever 21. Quiero empezar contándoles que hice dos compritas en Forever 21... Que hice dos compritas en Forever 21 en días diferentes. Por aquí les voy a dejar un screenshot de cómo me llegó un correo de parte de Forever 21 que decía que mi pedido estaba listo para recoger. Yo lo le di para recoger en tienda para que no me cobraran el costo del envío porque aparte pues era muy... era poca cantidad lo que pedí. Entonces no me alcanzaba para el envío gratis y quise ahorrarme esos 70 pesitos y dije no importa, de todas formas voy a la plaza, me doy la vuelta y todo eso. Entonces dije que me lo lleven a la plaza. Si es gratis está bien. Lo que necesitaba entregar pues era la identificación con fotografía, número de pedido y me lo entregaron. Es este y fue el primer pedido que me llegó. Venía en una caja, es un dije, aquí está un comprobante que te deja Forever 21 con tus datos, la tienda, la fecha y todo eso. Yo ya lo abrí porque quería asegurarme que si fuera el producto que había pedido. Y me llegó así, en una cajita así. Me viene otro, como otro sticker con mis datos para por si quiero realizar algún tipo de cambio. Solamente, pues obviamente el costo del envío ya va por mi cuenta, o sea de regreso. Y pues ya, aquí nada más te ponen la dirección y todo eso en caso de que quieras devolverlo. Después te vienen más papeles diciéndote, por ejemplo, tu factura, cuánto te salió, si lo compraste con descuento, el formulario de devolución y las devoluciones Forever 21. O sea, reembolsos, artículos dañados y todo eso. Lo único que no tiene, lo que no se puede devolver ni cambiar son las tarjetas de regalo electrónica, los cosméticos, ropa interior, lencería, trajes de baño, bisutería de perforación. Y artículos marcados como venta final. Entonces, en todo caso de que hubiera salido defectuoso, me dije si lo podía regresar. Venía empacadito así como que muy sencillito, con su plastiquito. Ya lo abrí, ya lo estrené y les voy a dejar una fotito también aquí. Me encantó, la verdad. Este me costó a mí 79 pesos, pero estaba una promoción de menos el 20 o algo así, entonces me salió como en 60 pesos. También por aquí les voy a dejar. El precio está súper bonito. Se supone que el precio normal era de 90. En página estaba en 79 pesos con 20 centavos. Y con mi descuento me salió en 62 con 57 centavos. Miren, ese sí, este es uno que va más pegado al cuello. Y está este, que es un dije de corazón. Y tenía muchísimo tiempo buscando un dije que se viera súper chiquitito en mi cuello. La segunda compra que realicé, esta fue la que realicé primero y no me llegaba correo, no me llegaba nada. Y yo pues, ¿qué onda? Ya pasaron los cinco días hábiles que te dan como para responderte y para hacerte el envío de tus productos. Y eso fue algo que me encantó muchísimo de esta página de Forever 21 en línea. Era que tienen un chat en vivo. Entonces, pues tú te conectabas y mi pregunta fue, oye, este, ¿qué onda con mi pedido? No sé qué. Y me dijeron, ya ven camino, no te preocupes, disculpa la demora, no sé qué. Cuando pasaron como dos días y yo veía que nada más, nada. Entonces volví a mandar, volví a conectarme al chat en línea. Oye, fíjate que mi pedido, no sé qué, ya me llegó. Fíjate que mi pedido, ya me llegó el que había pedido mucho después y no sé qué. Y me dijo, ay, déjame checarlo. Lo checaron y me dijeron, de hecho tu pedido llegó desde el 21. Revisa los correos spam. Revisa la carpeta de spam de tu correo y fíjate si ahí está la confirmación. Y yo, no, ¿sabes qué? No está nada. Simplemente no me llegó mi correo, pero bueno, gracias por avisar. Entonces, eso es un punto a favor de esa tienda. Porque entonces tienes, este, cualquier problema te la resuelven al momento. Y que me pareció súper bien, súper buena atención. De todas formas, ahí te ponen como teléfonos o correos. Pero yo, el chat en línea es lo máximo. También lo tuve que abrir porque mi hijo lo echaba. Ábrelo para que veas qué es tu producto. Así venía envuelto y atrás mis datos. Yo no puedo cambiar este producto porque ya es venta final. Entonces, pues, les digo que en estos casos no se puede hacer nada. Viene lo mismo. Mi factura me salió en $180 pesos. Viene el formulario de devolución que no aplica. Y otra vez las reglas para hacer una devolución que no aplican. Porque esto ya era venta final. Aquí el precio antes era de $270 pesos. Y me salió en $180. Es un body. Súper, la verdad se ve súper sencillo. Es todo, todo liso de frente. Y es como tres cuartos. Pero en la parte de atrás está preciosa. Creo que no se... Ah, ahí medio se alcanza a percibir porque está así como abierta. La verdad ya me la probé. No la he estrenado, pero ya me la probé. Y no, yo pensé que iba a estar súper escotada de la espalda. Y no, me llega como hasta aquí el escote. Y la verdad me encantó. También les voy a dejar una foto más detallada de este lado. Estas fueron mis compras en línea. Yo pagué por Paypal. Casi siempre trato de pagar por Paypal. Porque se supone que estás como más protegido. En caso de que no te lleguen tus productos y todo eso. Ellos como que tienes un seguro con ellos. En cambio, si pagas con tarjeta, pues así con tarjeta se me hace un poquito, pues, menos seguro de que a lo mejor te devuelvan tu dinero. Que te la hagan más de todo. Si con Paypal se supone que es una de las ventajas, ¿no? Aparte de que tu información ya está como muy bien controlada, muy bien guardada y todo eso. Estas fueron mis dos compritas de Forever 21. Espero que les haya gustado. Si ustedes tienen ganas de comprar en esta tienda en línea, yo se los recomiendo muchísimo por la atención. Casi el envío se dio... O sea, yo lo pedí y al día siguiente ya decía, el estatus era enviado. Ya nada más tuve que esperarme como siete días. Cinco, siete días a que de, no sé, de dónde estaba esta prenda llegara al lugar donde yo había querido que me llegara. Que en este caso era una tienda de Forever 21 en físico. Fui por ella. Cuando tuve dudas, accedí al chat en línea. Todo perfecto. Llegó todo también en buenas condiciones. Tal cual lo mostraba en la imagen. Quedé fascinada. Si tienen dudas, comentarios, recuerden dejarlos en la cajita de descripción. Y acuérdense que yo tengo Twitter, tengo Facebook, tengo Instagram. Si quieren unirse a mi red de venta de Avon GDL, también acuérdense que tengo ese Facebook. O también Venta, así está toda la información, ya saben. Y nos vemos en el próximo video de otra complita en línea. Bye. Se rompió la maldición, ya no estoy a tu disposición. Primero me diste alas y ahora te doy el avión. Un día te ofrecí abrirte mi corazón. Con suerte. Primero me diste alas y ahora te doy el avión. Primero me diste alas y ahora te doy el avión. Primero me diste alas y ahora te doy el avión. Primero me diste alas y ahora te doy el avión. Gracias.